¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Atención a la extensión, le pedimos por favor bajarse del alabrado a la gente de la Popular Norte les recordamos que está por el video a subirse a los alabrados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!